Bueno, pues nada, encantado de que estéis aquí, además de que haya gente aquí a mi de la mañana y mejor traigo aquí la chuleta, pero es que Freud me metieron en un rollo en la universidad que no sé yo ni para qué la necesito y encima como luego lo leis, yo no sé qué contaros de Freud, que tengo que hablar de Freud y no, para, así que hoy voy a ser excesivamente breve, si os comentaré que tuve la suerte de tener a un gran catedrático de psicoanálisis durante tres años, Pedro Fernández Bellamarzo, y bueno, pues cuando lees a Freud te entusiasmas, es increíble, empiezas a hacer una carrera, por ejemplo, psicología, y dices, esto es mano de santo, ya tengo aquí para entender la conducta y el alma humana sobre todo, ocurre que luego van llegando autores y más autores y te vas bueno, matando al padre, que es lo que dice Freud, entonces lo que hay que hacer es matar al padre simbólicamente y nada, son muchas las cosas que se pueden decir, como digo, de Freud, entre otras, pues que cuando fue Dalí a verle, Salvador Dalí, pues le hizo ahí un retratín, la tenéis en las obras completas, y entonces pues Freud dijo estos extravagantes españoles, no dijo catalanes, no dijo estos extravagantes, después de hablar con Dalí, ¿no? Curiosamente, ¿no? Tenéis un documental buenísimo en YouTube, porque ahora en YouTube yo como creo que la tele, bueno, pues tiene ya un recorrido menor, hay multitud de cosas de Freud, hay una serie que nos la pusieron en la carrera, que está en inglés, esa es una pena, pero a lo mejor con subtítulos, pero luego también tenemos ahí pues un espacio muy bueno de 45 minutos, y ahí te cuenta pues las maravillas y desgracias de Freud, y luego Freud ha sido muy estudiado por todos los posteriores, ¿no? Si hoy tuviéramos que decir que es el psicoanálisis, pues como dijo Marx del marxismo a su cuñado, a su suegro, a su suegro, perdón, Paul Lafarge dijo, yo no soy un freudiano, ¿no? Podría decir. Ya os digo, es que son muchísimas cosas, porque hay que entender a Freud, hay que entender a Freud, yo cuando era más joven, es decir, cuando la barba me salía menos canas, pues aunque yo tengo un amigo encantador y guapísimo que siempre llegaba más que los que teníamos más acá, de China, pues, y solo es 14 años, el cabrón en el número, pues bueno, lo que pasaba ahí es que de Freud, hay que entenderlo, en el siglo 1856, ¿nace? Sí. ¿No? Sí. Entonces, se traga totalmente la obra ya de Nietzsche, Schopenhauer, y yo creo que a Schopenhauer, ya hemos hecho aquí alguna tertulia, hay que leerlo, aunque los marxistas lo odian porque creen que es un individualista supremo, pero sí decir que Nietzsche, aunque a veces Freud nos dice, voy a dejar de leer a Nietzsche y a Schopenhauer porque coinciden sobremanera con mi planteamiento psicoanalítico, yo no me lo creo, yo no me lo creo que pudiera uno aguantarse en no leer a Nietzsche en su época, y menos un intelectual como él. Michel Onfray, un filósofo francés, en el crepúsculo de un ídolo, no hace mucho, pues defenestra la posición de Freud por todos los lados. Dice que no sacó a sus hermanos porque fue el único que se fue a Londres y dejó a sus hermanos, como era judío, los dejó en la Alemania nazi, y entonces dijo que no movió nada, que se llevó todo el dinero para allá. Michel Onfray, uno de los filósofos que más sabe en la tele, francesa. Lo abrieron a marcharse a él como iba a cuidar de sus hermanos. Bueno, pues esa es la crítica que se le hace desde… y entonces, pues nada, es que la obra de Freud, yo me metía cuando tenía, bueno, antes de empezar la carrera de psicología, con las tres obras, las tres partes… por favor, silencio por ahí, que es verdad, hombre, me voy a escallar. Lo que quería decir es que cuando Freud, en estas tres obras, traducidas muy bien por un tal Ballesteros, que le traía Ortega de la Sé, sin Ortega de la Sé no se hubiera traído ni a Einstein ni a mucha gente que se le conoció. Entonces, en esa obra yo empezaba a leer, y sí es verdad, que sin un maestro, sin profesores es que no puedes entender nada. No entiendes nada, ni la Divido, ni la Catexia Dividiná, ni la Pulsión, ni el Eros, ni el Instinto de Vida, porque tiene todos los términos. Un tal Lagachi Pontalí 2 hace un diccionario de Psicoanálisis y entonces te enteras un poco de algún término. Yo sí quiero decir, aquí ya que, bueno, yo soy profesor de filosofía y también doy psicología, pero yo creo que sin un maestro, que te enseñe un poco tal, es muy difícil. Yo lo intentaba, pero es que era como roer y no enterarte nada. Entonces, si quisiera, bueno, pues de los profesores que les interesa enseñar a los alumnos y que saben que si no es por ellos, hombre, ahora hay muchos tutoriales y tal, pero también yo creo que el maestro que está ahí, ¿no?, que de carne y hueso es muy significativo y nos llega mucho con su modelo, su persona. Bueno, Pedro Fernández Villamarzo nos dio un mapa para entender a Freud. Genial. Algo hay por ahí en Internet. Ahora hay muchas lecturas de Freud. Está Fromm, está Reig, Wilhelm Reig, está Marcuse, luego tenemos a Lacan. Algunos os sonarán. Yo creo que si nos metemos con Lacan y con Fromm y todos estos, quitamos lo que hoy es el tema de Freud, que ahora, ¿se podría hacer alguna conexión? Es verdad que un majara, aquí en Imposturas Intelectuales, un tal Sokal, despotrica contra Lacan porque es un psiquiatra. Lacan es muy bueno, brillante, pero también es cierto que desde algunas lecturas desbarra mucho, porque te pones a leerlo, los escritos, y yo creo que eso no lo entiende ni él. Creo que como Ortega y la sé, dijo que la claridad es la cortesía del filósofo. Y cuando alguien empieza a soltar coñas mañaneras, esa filosofía es la que luego hace que divulgar la filosofía, como decía Diderot, un ilustrado del siglo XVIII, es la misión más noble. Y que el que quiere ir de cultureta diciendo, no, es que yo pienso que el lenguaje y no sé qué y tal, que está bien, pero yo creo que más para especialistas, yo creo que meterse, aunque Lacan tiene cosas interesantísimas, pero realmente se produce a veces una deserción, fruto de ese criticismo, criticismo. Es decir, yo sé mucho este lenguaje que desorienta muchísimo, hace de la filosofía, la hace polvo, no se entera nadie de nada y hace eso, la comunidad de expertos tan a destruir o tan defenestable como denuncia, por ejemplo, Gustavo Bueno, en esa etería soteriológica en el cual solo está para la gente burguesa. Simplemente digo esto, yo leía Freud, hay que seguirlo leyendo, es inexcusable saber que está en el siglo XIX, que es alemán, de esa época, la Alemania no es, bueno, era otra cosa, pero que yo he visto que Freud es como, podríamos decir, desde una lectura un poco más crítica, una psicología que se te puede quedar mucho en un individualismo de, sálveme yo y el mundo que se pudre, y de hecho, es para gente que sabe manejar lenguaje, con un código restringido, elaborado, mejor dicho, como de una cierta clase, mi profesor, una de las críticas que le hago ahora, ya que está fundido con el infinito, en vía marzo, pues iba a psicoanalizarse a París, y yo decía, hostia, yo me tengo que ir a psicoanalizar a París, es una gilipollez, porque muchas veces tienes a gente maestra al lado y prefieres ver al cantamañanas que sale ahí en la tele y no aprendemos de los que nos rodean. Eso es otra cosa también muy curiosa, la idolatría, ¿no? Dicho esto, pues, una cita con Freud podría ser, bueno, hola, venimos aquí, fíjate, todos aquí, imagínate que vamos todos con Freud, hola, venimos a hablar contigo. Bueno, las burradas que se dicen de Freud cuando estaba psicoanalizando son muchas, ¿no? Algunas que no escribía y que se dedicaba a fumar y que pasaba totalmente de los pacientes. En cualquier caso, Harold Bloom, lo diga este americano, yo creo que Freud escribe increíblemente bien. Es una delicia, luego estará confundido, pero por lo menos lo entiendes, ¿no? Cosa que es una cortesía. Muy bien. Entonces ya os digo, a partir de ahora, pues, decimos el nombre, yo para el que no me conozca, que veo caras nuevas, me llamo Miguel Ángel y, nada, que Freud significa mucho en el ambiente contemporáneo, Woody Allen, ¿no? Que el año pasado aquí Diego nos explicó, pues, a Woody Allen en clase y todas su obra es de Woody Allen. Es un enamorado de Woody Allen y con razón, claro. Así que, nada, que el próximo día es que yo estoy pensando, es todo el proyecto, yo estoy pensando en Sartre. Entonces ya casi como el mindfulness y todo eso está muy bien, pero yo ya estoy proyección. Yo ya estoy con el Sartre, ¿no? Con ese ojo, mirojo y con Boboá. Algo a hablar. Así que si la materia sigue, pues nada, pero vamos, el que quiera estar en el presente, yo a veces lo consigo, pero muy pocas veces. Bueno, pues, una cita con Freud significa que se le puede denostar, detestar, acariciar, decirle qué majo es, idolatrarle. Es un filón, un filón en muchas cosas, ¿eh? Así te venga, muy bien. Estuve en Viena, en la casa de Freud. Algo que no es que nos cuesta más. Yo ya lo tengo. Y el nombre, hombre, que hay gente aquí. Me llamo Olivia Franco. Vale. Pero lo tengo olvidado ya. Bueno. Y quién no ha ido a Wall Street o a la casa, a la calle esta de Sherlock Holmes con una jovencito ahí en Londres, diciendo, ay, voy a tocar aquí el misterio. Y luego, o sea, ¿quién ha elegido ellos en ese barrio? Estás genial en los bares, tal. Pero bueno, está bien gastar la pasta, luego te quedas, compras ahí un montón de libros, y te quedas dar estrés, que dicen aquí los british, los americanos. Venga, pues muy bien. Yo sí hice de varios trabajos de Benicio de Castro en este viejo. Suelte, suelte, joven, cuente para romper aquí el iceberg, que diría. Lo tengo un poco olvidado. Yo creo que ese hombre vivió en un tiempo que no, bueno, la época victoriana. Era una época de aquí estoy yo, y lo que yo digo, va a risa. Y entonces, pues, se soltó, fue una novedad, y te dice que aquello no sería un plan normal, que ahí es cuando te queda hablar de ese interior, de esas emociones, que estaban prohibidas para hablar de ellos. Yo creo que… y por ahí yo… yo… tú la tienes por ahí, tal. Estaba con quizás mi fratura. Y luego se dedicó mucho, pero quizás se metió demasiado, que al final lo mandaron a él. O sea, que al final estuvo muy mal. Fijaos que aquí cuando intenta meter a Freud en las universidades, se pone una censura terrible. Y sabemos muy bien que se estudiaba en la Facultad de Medicina en los años, pues, 50, y si te querías enterrar en filosofía, como estaba regentada por los frailes. Ahora, se dan cuenta de lo importante que es para los católicos y para las religiones estudiar a Freud, porque tiene mucho que decir. Como maestro de la sospecha que dirá Paul Riquet, junto con Marc Sinistre. En psicología lo estudié en los años 60 al final. Una pregunta de la emergencia. Se dice que fue de cocaína. Hombre, bueno, vamos a ver. Si decimos eso… No, no, por eso pregunto. No, no, pero Eduardo, encantado. Pero que aquí hay gente muy sabia. Yo sí te puedo decir… No, pero es que, bueno, yo he ido a un tiempo estetar. A los homosexuales creo que los tenía también como un problema. Homófobos, misógeno, adicto al sexo y cocainómano. Hay muchas cosas hay que… No sé si es verdad. Por eso yo pregunto. No estoy… Ya, ya. La pregunta primera. Él practicó con la cocaína para ver qué efecto hacía. Tenía, pues, sedante en los enfermos y tuvo problemas con un compañero suyo que casi se carga a gente porque, bueno, hacía cosas bastante raras, ¿no? Pero bueno, yo si queréis que habláramos más bien, aunque esa pregunta está muy bien, ¿eh? Pues de lo que significa Freud en su época. Y como el India dice, es que significa un repulsivo en la era del cesaropatismo. Es decir, el César y el Papa eran los poderes, la época vectoriana, y entonces empieza a decir desde su materialismo radical, materialismo grosero según algunos, pero empieza a dar ahí una a diestro y siniestro… Hay una cosa que creo que es muy importante. Si alguien levanta la mano, pues aquí cedemos la palabra, que aquí siempre hay mucha participación. Él siempre va a estar en pugna con todos los que no admitan que el hombre es un ser sexual. Todo es sexualidad. El hombre es un animal sexual. Y todo lo demás, bueno, entre comillas, mutatis mutamis, todo lo demás es cuento chino para conseguir, por ejemplo, pues la revolución, la cópula, etc. Muy en sintonía con la época en la que empezaba ya Darwin y otros, ¿no? Y entonces, sí podemos decir que él se le llama, pues, pansexualista, pero claro, es que Freud es concaínómano, sí, y también fumador de pipa, era tantas cosas psicoanalistas, muchas cosas, pero eso siempre ha sido. Yo creo que también se pasó un poco en eso, eh, que el raciocinio también existe, que él lo quitaba de lleno, se lo mandaba al cuervo, pero yo creo que se pasó también, eh. De hecho… Pero eso es lo que da que tenga esa importancia, que en una época en que nadie se pasaba de nada, él pues descubrió un mundo interior, que no se había descubierto hasta ese momento, ¿no es verdad? Venga, pues a partir de ahora, Francisco, si alguien ha levantado la mano, por favor. Venga, vamos, intervenciones como Lidia, eh, cortas y… De verdad. Venga, que si no, yo soy el primero que me enrollaría con él. Venga. Bueno. ¿Qué puede significar Freud o qué quieres comentar? Pues, yo pienso, si él nace en mediados del siglo XIX y en el mundo mayor, porque murió en el 1939, o sea, que debía de tener, pues, ochenta y tantos o casi noventa años, no lo ha echado bastante, pero para ahí no. Yo pienso que fue, vamos, que tuvo que conmover totalmente a todos los estamentos, a los psiquiatras, a los psicólogos, a los filósofos. O sea, en aquel momento tuvo que ser como una bomba atómica que cayó de repente con aquellas teorías tan extrañas, pero tan extrañas, porque yo creo que hacer, elaborar el psicoanálisis, diciendo que todo procedía, las enfermedades neuróticos, montones de enfermedades emocionales, todos correspondían, porque el niño, cuando es pequeño, cuando es la primera infancia, siente el complejo del psico, que es que se enamora el niño de la madre y la niña del padre. Entonces, eso supone tal conmoción en su psique que eso queda reprimido totalmente. O sea, él no es consciente de que siente eso. A él le gusta mucho estar, pues eso, con el padre y la madre, sin una fascinación enorme. Entonces, ¿qué pasa? Que después cuando se llega al estado de la conciencia, que ya no es más en la etapa de Dios, ¿no? En la etapa de Dios, nos sentimos sujetos, ya con conciencia, somos únicos, somos irrepetibles, somos sujetos. Entonces, aparece una serie de trastornos que no se curan con las medicinas, se curan con una conversación con el terapeuta, donde es muy largo el psicoanálisis, requiere mucho tiempo, tiempo, pero simplemente con la palabra, el terapeuta hace que la persona pueda representar todo. Bueno, yo me imagino, en aquella época, que hablar de sexo era la moral propia del siglo XIX, una moral en Inglaterra, una moral victoriana que se extendió a toda Europa, o sea, a toda Europa casi casi victoriana en los conceptos del sexo, ¿no? Todo estaba prohibido y derrumpir de aquella manera, hacer los estudios que hizo, hablar de la libido, hablar del complejo del dito, y luego de la libido. Y la libido es que no se contemplaba a las mujeres, es que los hombres, bueno, hacían actos perversos, como decía Soy, hacían actos perversos, por un exento, pero las mujeres es que estaban afectadas con el sentido, absolutamente nada. Y, bueno, y elaboraba la teoría de la parte de Eros y Tanatos, la vida y la muerte, el yo, el superero, el yo y el superyo. Entonces, claro, es una ciencia nueva, es algo insólito que tuvo muchísimos, muchísimos enemigos, fue tremendo, yo estuve leyendo, pero es que el grupo que tú dices, que se lo entiende muy bien, yo le he leído la introducción de la psicoanálisis, una serie de lecciones, que cuando él era ya muy mayor, distró a alumnos, o sea, a gente, bueno, a alumnos, todos tenían ya sus carreras, pero él existió unas sesiones, y se entiende de maravilla. Ahí se habla de la homosexualidad, se habla de los gastos fallidos, se habla de muchísimas cosas que se entiende muy bien. Y luego, vamos a ver, está abajo en la biblioteca, y es un libro interesante. Pues muy bien. Hay aquí gente muy docta, y a mí me tiene un poco, lo notaréis, como decía Alpor, un psicólogo, como mejor se conoce a la gente es por la voz, y hay un, es profesor también de filosofía, Pogae, que me tiene un poco como acojonadillo, aparte de otro que está por ahí y santos, pero también sabias mujeres, y tal, y entonces notaréis esas vibraciones, pero muy bien estos primeros comienzos, a ver quién coge el toro, porque yo os digo que aquí no hay gente de... Sí, venga, muy bien. Empiezo. Cuando quieran. Lo que pasa es que yo, utilizamos a Freud ahora, creo más bien, en plan alujeo, ¿no? Alujeo en el sentido de que es nuestro ídolo. Somos un poco de Freud, los que son de Freud, los que son de otros. Yo más quisiera hablar un poquito más de lo que es el psicoanálisis en sí. Apuntaste una cosa importante que a mí me dejó también un poco pegado, y eso no lo conocía, que este, que Freud, Freud coge el psicoanálisis como punto de Nietzsche. Nietzsche pone la primera piedra en el psicoanálisis. Eso está leído, yo quedé un poquito pensando ¿Qué pasa? No, le hablaba que una amiga mía dice que no quiero salir mucho a la cámara y digo que quiero ver caras guapas, así que... Bueno, voy a comentar algo del psicoanálisis para poner el tema de Freud, conocemos todos a Freud, y en fin. El objetivo, lógicamente, como médico y neurólogo, como médico y neurólogo, el objetivo que tienen en el psicoanálisis son dos. Primero, la investigación y el tratamiento de las enfermedades mentales, lógicamente, ya que son la base de los conflictos sexuales del inconsciente que se originan en la niñez. Punto primero. A partir de ahí, tenemos ya... Bueno, puedo decirlo ahora. Antes, para dejarlo, voy a decirlo, él se juntó en su época más adelante con Piaget y entre Piaget y Freud, escribieron el libro este que es el conocimiento como deseo, y todo parte de la niñez. Lógicamente es verdad, bueno, lo de la niñez. La niñez es el fundamento de Freud. Psicopatología de la vida cotidiana, la interpretación de los sueños, todo es parte de la niñez. Es decir, la segunda parte del problema B, o la parte B del psicoanálisis de Freud, el método psicoterapéutico basado en la investigación y caracterizado por la interpretación controlada de la resistencia, de la transferencia y el deseo. Aquí, como podemos ver, se utilizan las palabras psicoanálisis como sinónimo de cura psicoanalítica. En el psicoanálisis, lógicamente, en Freud, la asociación es libre. Entonces, cada uno, a partir de la asociación es libre, si nos metemos en Lacan, esto lo que ha comentado, y ya sé, tus puyas me las conozco aquí al lado. Si nos metemos en Lacan, casi todas. Además, en Petit Comité. Si nos metemos en Lacan, lógicamente, él incorpora... Lacan, Jack Maglacan, es muy colega de... Además, es muy seguidor de Freud, todos lo sabemos, ¿no? Creo. El que no lo sepa, bueno, pues para eso estamos, ¿no? Es muy seguidor de Freud, pero él quiere avanzar un poco más. Voy a avanzar un poco más y entonces él lo que hace es meter cuatro puntos sobre el psicoanálisis. Porque Lacan también trata todo el psicoanálisis, lógicamente. Entonces, él mete unos elementos que son el instrumentalismo lingüístico, estructural, la matemática y la física. En cuanto a la matemática y la física, la toca de pasada en muchos. Y en realidad, prácticamente, no tiene una base específica en todo lo escrito por Freud. Pero bueno, si hemos partido de que Nietzsche le pone la primera peda para el psicoanálisis y Freud hace la continuación, en el 2002, está todavía por ver. Lógicamente, tenemos que saber que el cerebro humano, como neurólogo que era este señor, y yo como estudioso también de todo esto, el cerebro humano lo utilizamos todos, solamente un 15%, un 12%. O sea, que todavía nos queda un 85% que de aquí a una serie de siglos yo que sé lo que pasará. Si es que ha pasado. En fin. Entonces, lógicamente, estudia el efecto del espejo, lo real, lo imaginario, lo simbólico. Y entonces Lacan establece cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. La transferencia, la pulsión, el inconsciente y la repetición. ¿Qué nos lleva a todo esto? A lo que es ahora actualmente a la psicología clínica. Lacan, lógicamente, como dijiste, es lo psicoanálisis. Yo, particularmente, si es opinión mía, yo mis opiniones, me acuerdo, soy esclavo de mis palabras. Considero a los psiquiatras como reductores de cabezas. Entiendo más a un psicólogo clínico, es más. Yo sé positivamente que un psiquiatra, cuando su contexto se sale de lo que tiene, se pierde. Lo tiene todo demarcado, la medicación, la farmacéutica, y lo manda al psicólogo clínico, lógicamente. Es el psicólogo clínico el que tiene que torear con todo este tipo de cosas. Pero es que, precisamente, todo me viene, no porque yo sea más que nadie, me viene porque estudiando la invención de las enfermedades mentales, hace tres siglos, cosas, el padre de lo que es, el padre de la psiquiatría, Jean-François Pinel, lógicamente hace la psiquiatría como una terapia moralizante. Fíjate lo que puede acarrear a partir de ahí, que también, en un libro, no acuerdo del título, este Freud tocó algo así, Jean-François Pinel, con sus colegas Esquirol, Farré, etc. Entonces, se trataba todos los temas mentales, que es lo que hace el psicoanálisis, indagar, rebuscar en la mente y sacar aquellos deseos reprimidos, aquellas emociones. Entonces, se trataba, se hacía como tratamiento moralizante. Por lo tanto, lógicamente, yo la psiquiatría ni he creído ni creo. Ahora, es el mayor chollo que pueda existir hoy en día, un médico psiquiatra. ¿Qué más decir? Vamos a ver, el psicoanálisis Freudiano, termino con esto, está al cien por cien basado en la vida onírica. Bueno, pues tenemos ahí más gente, y luego Ramiro Santos, y Ramiro, ¿cómo hubiera sido así? Yo tengo objeciones en contra de Freud, pero reconozco que es un gigante, que hizo grandes descubrimientos. Entonces, tiene grandes aportaciones, y bueno, también algunas cosas con las que yo, personalmente, no estoy de acuerdo en mucha gente. Freud, en primer lugar, no es original del todo, al principio, aunque él no admite críticas, ni que ha copiado de nadie. No hay nada. El inconsciente, vamos a empezar a hablar del inconsciente. Ya habían hablado de él, pues, Selin, el filósofo Selin, había hablado de Schopenhauer, después Nietzsche, y Freud realmente es el que lo pone sobre la mesa. Pero la liebre ya la habían levantado los otros. No digo el psicoanálisis, digo el inconsciente. Schopenhauer lo sabía, y Nietzsche también. Entonces, Freud es el primero que lo empieza a estudiar. ¿Cómo empieza? Bueno, sabemos que estudió con Charco o Zico en las Alpentries, que estudió con Brewer, me parece que se pronuncia así Brewer, en el caso famoso de Anneau, que era una histérica, que le llevaron allí, y que tenía parálisis, y tenía una serie de... perdía la vista, una serie de afecciones, y con Brewer, ayudado por Brewer, entre los dos vamos, pues, consiguieron curarla, Freud por el método de la asociación libre, cuando le hizo que se expresara en el lenguaje, porque siempre el psicoanálisis se expresa en forma... el inconsciente siempre se expresa en forma de lenguaje. Es la manera que tiene de expresarse. Entonces, por la asociación libre, le debemos tumbarse en el diván y al principio tocarle la cabeza, luego ya no. Luego ya los psiquiatras de ahora prefieren no estar de espaldas al paciente, sino que están de frente. Bueno, eso es una cuestión de técnica. Pues se dio cuenta de que expresando cosas de la infancia, pues conseguía curarse, conseguía sacar el trauma. O sea, porque los neuróticos, que era el caso de Anneau, bueno, era una histérica, era una neurosis histérica, pues le habían sucedido una serie de cosas cuando estaba cuidando la cabecera de su padre, que estaba muy enfermo, etc. Y estuvo, a lo mejor, pues, seis semanas sin beber, porque había visto un perro que bebía allí en un vaso donde bebían las personas, bueno, una serie de neurosis que tenían. Y ese fue el primer paso, lo de Anneau. Y luego ya empezó a haber pacientes y empezó a adaptar el método. Y estructuralmente, en tres pasos, el id, el ego y el super ego. O sea, el inconsciente, el consciente, el yo. O sea, el yo, el yo y el super yo. El super yo son las normas morales, la sociedad, todo lo que te impone algún mandato así de fuera. El yo ya sabemos todos cuál es. El yo tiene que mediar continuamente entre el inconsciente, entre el ello y el super yo. Y, bueno, pues es una mediación difícil, porque normalmente los impulsos instintivos... Bueno, Freud no habla de instinto, realmente habla muy poco. Habla de pulsiones. ¿Qué diferencia entre la pulsión y un instinto? El instinto es como más animal, más fijo, más permanente y más invariable. Y las pulsiones son más eventuales, vamos a decir así. Entonces, se dio cuenta de que... Bueno, voy a ir a lo esencial. De que la infancia es fundamental. La educación en la infancia es fundamental. Que cualquier trauma o cualquier problema queda agravado y después produce neurosis o produce psicosis. Bueno, depende del tipo de problema. Que... Y él lo atribuye a que hay una fuerza que se llama libido. Libido significa deseo. Para que nos entretamos todos. Del griego traducido, deseo. Somos puro deseo. Al final viene a decir como decía Buna, ¿no? Somos puro deseo. Y es verdad. Y San Pedro de Jalobar también decía lo único. Somos puro deseo. Lo que él llamaba la voluntad, ¿no? Y entonces, pues... El niño no tiene restricciones. Sino lo que quiere lo quiere ahora y ya mismo. Y distingue una serie de etapas. La etapa oral, que era el pecho de la madre. Que si se lo quitaban no le parecía bien. Bueno, es que es muy... Es tan largo lo que tú decías que... Es que no da tiempo para desarrollarlo todo, ¿no? Pues... Luego la etapa anal. Que era cuando defecaba. Que él se guardaba las heces. Como... Era como un regalito. Que hacía... ¿Y ahora quiero o no lo quiero? Ahora... Así. Y de hecho Freud llegó a atribuir... El ser, por ejemplo, la vida adulta. El ser tacaño. O agarrao. Es cuando te dicen... Es muy estreñido. Es que de pequeño quizá el niño en el orinal. O donde fuera, pues no. No soltaba porque no le daba la pena. Estas cosas, ¿no? Y luego la etapa fálica. Que es la etapa donde ya... Que ya... Que... Que... Bueno, Freud se le puede criticar desde muchos puntos de vista. Es cuando dice que la niña... La niña y el niño se ven ya a partir de los... Seis años o siete... Seis. Después del complejo de Edipo. El complejo de Edipo es a los cinco o los seis años. Pues entonces... La niña tiene... Ve al niño del mundo y tiene envidia del pene. Eso dice Freud, ¿eh? Estuvo al menino. Y claro, esto ha sido muy criticado y muy... Ya sabemos... Lo que da decir. Yo creo que se ha pasado un pimiento con la sexualidad. No lo digo por eso, sino por muchas cosas. O sea, que atribuye impulsos... Que son sexuales, que no son sexuales. Hay muchos que sí. Pero muchos que no. De hecho, lo que acabó mal con todos los discípulos... A costa de muchas cosas de estas. Por ejemplo, con Fliss. El primer amigo que tiene. Vamos, en Marta. El mayor amigo. Pues... Fliss le dijo a Freud, por ejemplo... Que todos somos bisexuales. Que lo había descubierto. ¿No? Que luego nos decantamos por un lado, nos decantamos por otro. Pero que en principio todos somos bisexuales. Que eso ya lo había dicho Platón. Hacía muchísimos siglos. Y... Freud, bueno, le pareció bien. Y lo soltó en una conferencia. Y luego Fliss le dijo... Oye, que eso te lo dije yo. Y nunca lo reconoció. O sea, Freud era de un ego. Y de un ego... Espantoso. A mí como persona no me cae bien, ¿eh? Lo digo sinceramente. Porque una persona que tiene íntimos amigos durante 6-7 años, como en la sociedad psicoanalítica. Iban todos con el anillo los miércoles. Y hacían la reunión. Y llevaban el anillo con el camafeo que les había regalado él. Y hablaban y tal. Y con esa gente que te llevas tan bien. Y acabas riñendo con todos. Dices, aquí pasa algo. Este señor tiene un ego más grande que todo el universo. Que quizá por eso triunfó. Y por eso investigó, ¿no? Porque dicen que era el protegido de su madre. Y eso le dio una fuerza para... En fin. Y bueno, voy a abreviar. Pues eso luego para que haya más... Porque se ha reunido ya más gente. Pero que muy bien. Porque si no fuera por vuestras intervenciones... Es que tanto tema que... Pero luego si... Luego volvemos con... No sabe uno por dónde picar. A ver, usted por favor se ha levantado la mano. Vamos a ver. Yo pienso que... El psicoanálisis... Freud dice que debe estudiarlo con más gente. Cuando está muy en boga. Todo el tema de la hipnosis. Entonces, cómo es posible que se induzcan con... Sin que uno lo sepa. Conduzca así y tal. Él parte de un hecho... Y lo escribe... De que... Porque todo el fundamento del psicoanálisis... Es el inconsciente. Es decir, la infancia pasa. Pero dónde se guarda. Si no nos acordamos. Si influyen determinados gestos, determinadas cosas... En el inconsciente. Eh... Muchas de las cuestiones que percibimos... Las que percibimos es el inconsciente. Y es el eje de los sueños. ¿Qué reflejan los sueños? ¿Qué reflejan los lapsus? Las palabras en las que nos equivocamos. Pues... Nos están comunicando desde el inconsciente. Y yo creo que ese es el gran descubrimiento. Pero él dice... Que el inconsciente existe desde el comienzo. De... De la letra escrita. De la... Incluso antes. De las leyendas. De las cosas orales. Eh... Donde se cuenta. Se habla. De hecho, él. Muchas de las cuestiones que desarrolla como teoría. Se amparan los mitos. El mito del tipo. El mito de letra. Y otros. Que él va tomando. Porque dice que el inconsciente. Ya se decía. Que lo que él hace. Es el método científico. Para llegar al inconsciente. El problema que yo veo. Es que hay un... Un fundamento. Que perdura hoy. Que es la represión. De que no somos capaces. De reconocer. Que es el ser humano. Que no quiere decir. Si tiene razón o no. Pero él nos plantea una reflexión. Él por ejemplo. Escribió un libro. Que es Psicología de las masas. Que... Está totalmente actualizado. Es decir. Lo leemos. Y parece que está escribiendo. Un libro. De hace dos días. Y se lo escribió. Hace un siglo casi. Cuando Wilhelm Reich. Escribe Psicología. Del fascismo. Muchísimas cosas. Sus tres primeros capítulos. Está retratando nuestra sociedad. Pero no lo queremos reconocer. Entonces. Que ocurre. Que de alguna manera. Esa represión. Pues... Nos impide. Entonces empezamos a relativizar. Es decir. Es una metodología de conocimiento. Es una metodología de conocimiento. Pero sobre todo. Cuando él habla de la libido. De la sexualidad. Se fundamenta en el inconsciente. No quiere decir. Cuando él utiliza la pena. Además lo dice él. En introducción al estudio de los sueños. Que son elementos simbólicos. Cuando se tratan del psicoanálisis. Entonces. Claro. Ocurre una cosa. Que él. Hace estudios concretos. De personas. Personas enfermas. Claro. Una de las críticas que se dice. Porque no hizo. El estudio de personas sanas. Pero. Pero. Y esto es importante. Porque cuando se habla de la época victoriana. De tal de cual. Eh. A él. Le obligan. A renunciar. A un fundamento de su teoría. Y es que él. Que empieza a secundarizar. Que a personas. Pues. Uno era la hija de un juez. Otro era el hijo. De un médico. Famoso. Otro de un político. Otro de un alcalde. Y tal. Empieza a ver. Que hay un elemento. Que tiene una influencia. Eh. Importante. Que es el incesto. Las relaciones. Dentro. Sexuales. Dentro de la familia. Pero. Le dicen. No formarás parte de la comunidad científica. Y él entonces. Creado de la proyección. Y es a partir de ahí. Donde se. Bifurcan. Todas las ramas. De Jung. De. De Hasler. Eh. Wilhelm Reich. De todas estas. Que has comentado antes. Eh. Pues. De alguna manera. Él dice. No. No es que se lo imagina. En las cartas. En las que él escribe. Las guarda a su hija. Se las da. Al presidente. De la sociedad psicoanalítica. Que actualmente. Mundial. Que actualmente. Está en Argentina. Y hace unos años. Publica un libro. Que es. El asalto a la verdad. Eh. Cuenta. Lo que dicen las cartas. Y como él. Lo oculta. Porque en ese momento. Eh. Y para mí. Es el gran. No decir fraude. Pero sí. El gran. Eslabón perdido. De todo lo del psicoanálisis. Todo lo que está sucediendo. Por ejemplo. Bueno. Y en las personas. Es decir. Eh. Tiene mucho que ver. Pero. No lo queremos reconocer. Es decir. Ahora. Entonces. Claro. Eh. El psicoanálisis. Es. Un elemento fundamental. Que no quiere decir. Que no tengan razón. En otras cosas. Los conductistas. Que no tengan razón. Los estructuralistas. Que no tengan razón. En otras corrientes. Porque todo crece. Pero. Negarlo. Por sistema. O que si. Se metía en la nariz. Que se estornudaba. Pues todo eso son. Un. Formas de desacreditar. Que no. Que no tienen sentido. Era una persona. Que hizo un estudio. Que ese estudio. Se ha ido desarrollando. Y que hay. Dos cuestiones. Por una parte. La cuestión. Terapéutica. Y por otra parte. La cuestión. De reflexión. Eh. Social. Que luego es. Donde aparece. El frutomarxismo. Es decir. Los críticos. A un modelo de sociedad. Que dicen. Bueno. Pero. Aparte de la ideología. La psicología existe. Entonces. ¿Por qué fracasan. Todos los modelos. Porque no tienen en cuenta. Al. El inconsciente. Del ser humano. Que es. Lo que realmente motiva. Pues nuestra. Manera de ser. Nuestra manera de vivir. Y en definitiva. Eh. La sociedad que construimos. Muy bien. Venga. Pues más. Muy bien. Venga. Es que no había. Bueno. Marisa. Eh. Eh. Podemos deciros. A Freud. Le encantaba. El Quijote. Sí. Y que entonces. Eh. Se lo leyó. Me parece. Además. Aprendió castellano. Se supone. Que con un diccionario. Me parece. Que hay que tener. Mucha moral. Eh. Para aprenderlo. Con un diccionario. Y le encantaba escribir cartas. Escribía montones de cartas. Y uno de su amigo. Que creo que se llamaba algo así. Como Silverberg. Tenía un apellido Berg. Judío. Pero no me acuerdo ahora exactamente. El nombre del amigo. Se escribían cartas. Que como les gustaba mucho. El coloquio de los perros. Pues se habían puesto el nombre. Del coloquio de los perros. Uno se llamaba Cipión. Y otro. Verganza. Y fundaron la. La academia castellana. O sea. Que creo que es un fan. Eh. Y le. Le. Vamos. Le concedo todo el mérito. Por haberse leído el Quijote. Más que los españoles de Suez. Es. Y ahora. Bueno. Venga. Tiene mucha gente que no ha hablado. Venga. Vamos. Vamos. A ver. Yo quería llevar a Freud. Hoy. Es hoy. Es hoy. No es hoy. No es hoy. Yo. Desde mi ignorancia sobre este tema. Y sobre este personaje. Lo he leído un poco. Te he escuchado un poco y tal. Tampoco tengo mucha ciencia. Pero bueno. Eh. Hay que entender que todo tiene su tiempo. ¿No? Eh. El ser humano en aquellos tiempos. Estaba sometido a un tipo de filosofía cotidiana. A no vivir. Con una mala relación. Con mucho miedo. Con muchos enfermos de la cabeza. Con muchos incestos. Y con muchas cosas grandes. Y voy a situar a Freud. Creo. En un entorno. De. Enfermos mentales. Personas que a lo mejor no podrían tirar de sí mismas. No de cualquier tipo de enfermo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas. Freud y su metodología. Está ocupando tu propio autoconocimiento de tu realidad. Él te conoce más que tú. Y ha habido personas que se marcharon de la consulta con una enfermedad. Creada o procreada por la interpretación de uno que está fuera de mí. Con la consecuencia que eso tiene. Entonces yo entiendo hoy que una persona que no tiene la capacidad de auto examinarse. De auto indagar. De auto realizarse. De curarse entre comillas. Pues esa persona sí que necesita a lo mejor un tipo de terapia. Psiquiátrica, psicológica o de psicoanálisis. Pero no mayoritariamente. Porque nos castra el propio autoconocimiento que es quien se tiene que curar. Eso por un lado. Y por otro lado. Yo entiendo que en el cerebro humano le marca todo lo que vive. Con la nueva tecnología y demás. Con los avances y tal. Somos lo que vivimos. Entonces si con corta edad te marca por supuesto en aquellos tiempos de educación que tenían y demás. Eso está claro que está todo ahí detrás. Y que uno en su proceso personal. Su metodología diaria. Debería ir poco a poco descubriendo y auto analizarse. Otra cosa es aquel tipo de personas que no llegan ahí. Y que enferman. Y que lo pasan muy mal. Después de lo que estés diciendo que está muy interesante. Así cogiendo el último de Eduardo. Y yo creo que la gente que ha estado antes. De alguna manera son los que nos hacen cartografías. Mapamontes. Para luego ver. Anda mira. Por aquí hay algo que rasca. Y recogiendo un poco lo de Ramiro. Que estoy bastante acuerdo. De los anteriores. Con muchas de las cosas. Ahora. Yo el auto. El autoconocimiento. Yo lo veo muy difícil. En una sociedad como la nuestra. Si no ves referentes. De por donde ha pasado. Es decir. Yo creo que el auto. Nos llevaría a un monacato. De un niño que nace. Y si no tiene nociones. De psicoanálisis. De conductismo. Pero un. Aunque sea. Bueno iba a decir básicas. Yo no sé si básicas. Si no tiene esas nociones. Yo lo veo muy difícil. Que una sociedad pueda transformarse. Y no porque. El señor Freud. Uff. Una reverencia. Sino porque. Yo creo que en psicología. Hay dos pilares. El psicoanálisis. Y el conductismo. Pero por unas evidencias. Que están dando. Aunque no estés de acuerdo. Con etiquetarme. Con lo. Lo inconsciente. Como se quiera llamar. Impresionante. Y me voy a remitir. A lo que decía un gran maestro. Luis Tencillo. Que a veces lo he citado. Si no analizamos. El grupo. En el que estamos. Los grupos. Te vienen. Vendiéndote. Pues no sé. El oro. Y el moro. Desde la razón. Desde la racionalidad. Desde podemos. Hacer no sé qué. Queremos. Aceptar. Pero hay unas limitaciones. Yo creo. Siniendo a Freud. Y a otros. Tan grandes. A la hora de producir. El cambio. La transformación social. Sí. Que no se lo salta un payo. Para no. Vamos. Un gitano. Quien sea. No se lo salta nadie. ¿Por qué? Porque estamos muy avisados. De Mesías. Que han venido aquí. A redimirnos. Y saben. Sabemos. Que detrás de todos estos rollos. De que queremos. Transformar. Tu realidad. En todos los partidos políticos. Pero no aquí en España. En todos. Hay. Hay que hacer una seria crítica. Y es. Realmente. Todo lo que me dices. Que quieres transformar la sociedad. ¿Crees que. Después de haber estudiado a Freud. A Nietzsche. A Schopenhauer. Me voy a querer. Pequeño pardillo. Lo que me dices. Y por eso. Reivindico. Que los alumnos. Desde. No sé qué edad. Las alumnas. Tienen que saberse casi. Lo que ha habido por aquí. Porque es que hay gente. Que te mete. En embolaos. Sin saber. Nuestras limitaciones. Entonces. Evidentemente. Que uno. Tiene que luego. Pues eso. Yo. El autoconocimiento. El autoconocimiento. Siempre viene por nosotros. La comunidad verbal. En la que estamos. Desde el punto de vista. Por ejemplo. Conductista. Yo me conozco a mí. Hegelialamente. Porque hay otros. Yo. El auto. Es una de las. Palabras. Más peligrosas. En filosofía. Autonomía. El automóvil. O sea. Un automóvil. Si claro. Si es 10. Si le echas gasolina. Si tiene un conductor. Si tiene. Miles de cosas. Que no es automóvil. Es decir. No es automóvil. En absoluto. Entonces. La autonomía. Que autonomía. Gilipollas. Si la tuvieras. No la pedías. Alguien que pide. Soy autónomo. Si lo fueras. No lo pedías. Entonces. Hay que. Cercenar. Igual que tú. A veces. Me has dado. Muchísimas. Dices. Ese. Es que yo. Me autogestiono. Es decir. Vivimos con otros. Y eso sí que es. Por eso. Vale. Venga. Sí. A lo que yo digo auto. A ver. Yo me levanto. Sí. Yo navego con mi ser. Con mi cuerpo. Con mi mente. Con mi espíritu. Desde que me levanto. Yo voy a dar respuesta. Según mi propio. Conocimiento. Ese propio conocimiento. Lógicamente. Como tú bien dices. Tiene que estar apoyado. En las raíces. En lo que hay. A vida en nuestra humanidad. En el vecino. En el otro. En todo lo que pasa en la vida. No es un auto. Aérea del gobierno. Que eso sí que sería peligroso. Sino apoyado. En personas. Como por ejemplo. En este caso Freud. Que ha sacado un tema muy importante. En la historia de la humanidad. Que yo creo que. Que la suma del conocimiento global. Es la suma de los conocimientos partiales. De aquellas personas que. Se dedicaron a la indagación. Y al estudio. Y tienen una parte de verdad. Pero ninguno tiene la verdad suprema. Todos tienen una parte. Entonces. Ese auto es con lo que tú te quedas. Como síntesis. De tu trabajo personal. No. No. Porque a lo mejor. Te cabe la posibilidad. Que yo no sea Eduardo. Sea Freud. Y sigo Freud. O sigo Cristiano Ronaldo. ¿No? Y sigo Cristiano Ronaldo. Entonces hoy. ¿Eh? Que es lo que hay hoy. La idolatría esta. Limitar. Y dices. ¿Tú qué piensas del tema? No. Yo lo que pienso. Es que dijo. Estaba pensado en el siglo VIII. ¿Y tú qué piensas? No, no. Que lo que dijo él. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué hay de ti? ¿En la historia qué hay de tuyo? Entonces yo creo que es verdad. Pero basado en el conocimiento. Lo va al previo. Eso no es un auto. De que me saco yo a la carne. Con el riesgo que conlleva. Pero si no. No va a haber libertad. Si bueno. Claro. La idea de libertad. Entre comillas. La libertad. Que claro. Si por el lado de la. Pero bueno. Al lado. Estaba Ramiro y luego. Era para contestar. Venga. Pues contéstale si rápido. Para que Ramiro. Entonces. Yo lo que me queda. Aparte del hecho además. Voy a ser rápido. Como siempre. Entonces. El tema de la. De la vía de expresión. De la de. Tú te levantas. Te manejas. Y duermes. Tal. Entonces la vía de expresión. De los deseos reprimidos. Que todos tenemos. ¿Cómo los sacas? Tú mismo te auto sacas tus deseos reprimidos. O cuando te duermes. Es cuando fluyen. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Cuando yo. Yo cuando vivo mi vida. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Que soy dueño de mi vida. Para estrellarme. O para llevar. Subir. Y vivir en un árbol metido. Yo. Esa vida la tomo. Todas las decisiones. Es decir. Mi propio. Síntesis. Basado en. Freud. El otro. El otro. El otro. Y el otro. Y ahí sí que no puede entrar nadie. No puede entrar nadie. No puede entrar nadie. Ahí no puede entrar nadie. Y ahí satisfago. Claro. Entonces no entiendo. Tú eres partidario del psicoanalisis. Sí o no. A ver. En determinadas personas. Que no tienen esa capacidad de. A lo mejor. Pues habría que ayudarlas. Pero el ser humano. Creo que tiene la capacidad. Para ir progresando. Y evolucionando. Y ir. Porque es que de otra manera. Prolociéndose. Eduardo. Mira. Hay una cosa clara. Que puedo estar equivocado. Hay una cosa clara. Los deseos reprimidos. Y estamos hablando. Los deseos reprimidos. Los deseos reprimidos. Y con esto. Llegamos al psicoanálisis. Del cual. Yo soy un. Auténtico. Además. Es que lo he probado. Por ensayar el tema. Los deseos reprimidos. Se sacan a través. Precisamente. Del psicoanálisis. Tú. En lo que tú haces. Levantarte. Y después dormir. En la parte que duermes. Como dije yo. Al final de mi intervención. El mundo onírico. Es donde tienes. ¿Quién no tiene? ¿Quién aquí o tenemos aquí deseos reprimidos? Que me lo digan. Pues entonces. Es la parte del que. Por eso. Te estoy diciendo. Que no me cuadra el tema que tú dices. Nada más. Sí. Pero tampoco nadie puede. Tiene el poder. De etiquetar. Mis deseos reprimidos. De una manera a la ligera. Si no ha estado mi cerebro. Ni un segundo. Solo por una conversación. Pero es que. Estás hablando de la mente consciente. El otro es de la mente inconsciente. Eduardo. Vale. Bueno. No obstante está muy bien. Que puede ser que hay noche equivocado. Pero Eduardo. Yo creo que está muy bien. Otra cosa es que si nos metemos ahí. Exacto. Había levantado Ramiro. Y luego por ahí. Exacto. Por ejemplo. Los que estudian la comunicación. Dicen. Que lo que comunica. Es fundamentalmente. Los gestos. El 85%. La palabra. Generalmente. Una parte. Cuando es mentira. Es mentira. Y cuando es verdad. Es medio verdad. Pero. Precisamente. Estamos aquí hablando del psicoanálisis. Como una herramienta. La ponemos en duda y tal. Cuando. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué siento lo que siento? Y en definitiva. Yo creo que es una herramienta. Que es necesaria. Educar. No desde el psicoanálisis. Pero sí. Como herramienta. De conocimiento. Porque se está aplicando. Permanentemente. La publicidad. Está hecha. Por psicólogos. Que conocen el inconsciente. Y te ponen un cochazo. Al lado de una mujer. De determinadas características. Que ya previamente con la moda. Te han puesto este modelo. Y al final. Tú compras ese coche. Porque te encanta. Cuando a lo mejor lo que te encanta. Pues es. Otra cosa. Todas las conductas. Que nos están influyendo. A través. Del hombre de prestigio. Del hombre de tal. Todo eso es psicología. Entonces. Creemos. Que yo voy a hacer una compra. Porque me da la gana. Porque soy libre. Yo voy a votar a este partido. Y tal. Y resulta que es más importante. Que el programa. Que ya lo apartan. Lo que digas en las discusiones. Y si lo dices con corbata o sin corbata. Yo por ejemplo. Recuerdo. En el año 82. En un debate que había. En el campus universitario. Iban a dar un estudio. Y daban. Un programa de televisión. Para los jóvenes. Y yo. Y claro. Se eligieron a los delegados de facultad. Y tal. Para hacer preguntas. Y esto. Y yo me marché. Un bocadillo. Y tal. Dos horas. Todo lleno de asesores. Yo me perdí por los pasillos. Vi a los que luego fueron muy famosos. Y resulta que estaban discutiendo. Y no os podéis imaginar. En una sala grande. La cantidad de chaquetas. De vestidos. De pantalones. Con que tenía que salir. Y al final. Como sale. Con una cazadora gris. Que ni es chaqueta. Ni es no llevar chaqueta. Gris. Porque no es colorida. Pero tampoco es negra. Porque era un pensaje para los jóvenes. Y una corbata de cuero. Que tiene de esas. Finito. El nudo. Para que no sea corbata. Corbata. Tienes que salir sin corbata. Si vas a ser presidente. Pues no queda bien. Y tal. Eso. Es psicología. Porque está influyendo. En el inconsciente. Más aún. Más aún. Eh. Hace poco. Ha salido. Un publicista. Contando. Que. Porque era un asesor. De un determinado partido. Y se dijeron. Vamos a crear. 800.000 puestos de trabajo. Porque no. 800.000 dos. O 900.000. O un millón. Ya redondea. Porque a la voz. A la voz. Le pega esa cifra. El 800. Y. Eso. La gente. La gente no va a hacer un cálculo. De 800.000. Pues a lo mejor me toca trabajar. Y tal. Sino que te genera un proceso. En el inconsciente. Que va a hacer. Que tú seas proclive. A esta opción. A este voto. O tal. Es decir. Nos están utilizando. Y. Como lo desconocemos. Pues es una herramienta. Que. Desde luego. Es útil. Porque funciona. La sociedad de consumo. Funciona. Y. Nosotros. Nos han convertido en clientes. Porque. La cuestión. No es hacerte un psicoanálisis. Es reflexionar. Pero tienes que reflexionar. Con una base de conocimientos. Es decir. Como decías. Pues si no te enseñan. Y no has leído. Y no conoces. Pues. Pues si. Cuando llegas a los 100 años. Pues resulta que has descubierto dos o tres cosas. Pero ya te han volado todas. Entonces. Necesitas eso. Y el psicoanálisis. Se está denostando. Precisamente. Porque cuanto más inconsciente. O sea. Más funciona. Una persona. Crees que va a ir a un psicoanálisis. Porque le están comiendo la cabeza. A esta televisión. No. 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 Pero si yo no digo ir a un psicoanalista. Si es que eso es lo mínimo. Vale. Que yo te doy una razón. En ese punto. Espera. Perdona. El tema. No es. Ir a una terapia de psicoanálisis. Que puede ser muy interesante. Hay otras muchas. Está el método de Liz Verne. De las transferencias. O sea. Otras cuestiones. Y todo. Pues tiene su validez. Todo. Pero. Es el conocimiento. Porque cuando conoces el psicoanálisis. Conoces el conductismo. Y sabes como te están manejando con el conductismo. Es decir. El salario te está creando una conducta. Que tú vas a ser dirigente en un horario. Etcétera. Etcétera. Entonces claro. Muchas gracias. Todo esto. Hay que conocerlo. Porque tiene una influencia. En tu persona. En tu personalidad. En tu entorno. Y en la sociedad. Totalmente. Y luego. Tú decías. Que por qué los enfermos y tal. Fue precisamente una de las cosas que cuestionan. Que de ahí surge luego. La antipsiciatría. Dice. Bueno. ¿Quién es el enfermo? Porque a lo mejor la persona normal. Cuando él vive la primera guerra mundial. Los soldados que se matan unos a otros. Eran los normales. La gente bien. La gente preparada. Los que están enseñando. Sin saber lo que estaban enseñando. Con lo cual. Él. Lo que está cuestionando. Y yo recomiendo. Psicología de las masas. Es. Es. Esa sociedad. De gente normal. Normal. Porque él en definitiva. La terapia lo utiliza. Como herramienta. Y experiencia. Para seguir descubriendo. Claro. En casos límites. Pues. Todo lo que luego. Él va. Elaborando. Pero vamos. No él. Si es que había mucha gente. Que estaba. En esa. En esa historia. Y. Y luego él tiene. Pues eso. Su escuela. Sus discípulos. Y luego se convierte un poco. En una secta cerrada. De terminología. Y de tal. Pero es como todo. Todo se. Entendimiento. Y sobre todo. Cualquiera que lea hoy. Los primeros libros. Y todo el tema. De Freud. Cree. Que se está dirigiendo a él. Y cree. Que está hablando. Del mundo de hoy. No de la sociedad victoriana. Reprimida y tal. Como si estuviéramos. Porque. Porque. Que. Hemos cambiado muy poco. Vale. Santos. Vale. Voy a continuar con el psicoanálisis. Estaba más gente por ahí que no ha hablado. Es un momentito. No. No. Entonces Freud descubrió. Que las dos vías regias. Para llegar al inconsciente. Es la asociación libre. Y los sueños. Son las dos. Las dos vías. Por las que él la cede a su presidente. La ciudad libre ya la hemos visto. Es. Tomarse en el diván. Estar. Dos o tres años. En la consulta de los analistas. S Stuичero. de hecho él tuvo casos que no resolvió el hombre de los lobos famoso que era un millonario ruso que lo narra en análisis terminable e interminable y no lo consiguió curar y el otro se gastó muchísimo dinero bueno, por ejemplo entonces luego una gran aportación y el libro que consideraba Freud su gran obra es la interpretación de los sueños lo publica en 1900 y bueno él dice que en todo sueño hay un contenido latente un contenido latente que es el el verdadero medio de la cuestión que se expresa en forma de símbolos que hay que interpretar y el contenido manifiesto el contenido manifiesto es lo que nosotros cuando hemos tenido un sueño nos acordamos pues no he soñado esta noche con esto y con esto entonces Freud te diría sí, eso es lo que tú dices pero ahora hay que indagar qué es lo que eso simboliza y de dónde viene claro, ahí es paradójico o sea, ahí me parece que Freud muchas veces bueno, es mi opinión pues se va por los cerros de Úbeda porque es que es imposible yo me acuerdo puedo narrar muchos sueños por ejemplo un amigo que ha abogado que dice dice como puede ser porque Freud siempre dijo que todos los sueños todos, todos eran la realización de un deseo la no realización de un deseo la realización de un deseo entonces el abogado le dijo hoy me he soñado que que perdía todos que ganaba que perdía todos mis pleitos y y bueno le estuvo explicando a Freud el sueño y tal y Freud le dijo no al final al final le vino a decir que era porque estaba contra él contra el propio Freud y quería que no acertara el sueño o algo así y dices bueno esto es casquiano algo así de verdad otra cosa del psicoanálisis no es una ciencia de esto estamos yo estoy completamente seguro y todos los psiquiatras yo creo que están seguros de eso de que no es una ciencia igual que la filosofía tampoco es una ciencia de filosofía no pasa nada pero es que algunos lo han tachado de querer hacer científica y Popper por ejemplo el filósofo muerto no hace mucho tiempo Karl Popper dice que no cumple los criterios de falsabilidad toda ciencia tiene que cumplir los criterios de falsabilidad como mínimo otras serían requisitos experimentos etcétera y es verdad si Freud dice esto y esto y esto nadie puede demostrar que lo contrario puede ser falso y ahí es donde está el problema no es ciencia y para terminar voy a citar dos frases de Freud que me gustan muchísimo que una que dice el niño es el padre del hombre que me parece perfecta porque es así porque lo que digo es una ismacia lo tal lo mayor lo vuelves a traducir y otra que la conciencia es la sirvienta de la casa la conciencia es la sirvienta de la casa porque lo importante que creemos nosotros que es importante lo que decimos eso no tiene importancia ese es el subconsciente el que está manejando los hijos por detrás o sea que todo está en el aire yo soy Kike bueno antes de nada me gustaría decir que soy un completo ignorante del tema por si todo lo que digo va afuera me gustaría hacer un comentario sobre la diatriba que habéis tenido sobre el autoconocimiento y todo esto inconsciente esto desde un punto de vista filológico y semántico yo estudié filología inconsciente por definición es a lo que no podemos a lo que nosotros mismos no podemos alcanzar por nosotros solos es algo que está ahí pero no somos no lo tenemos en el consciente entonces el autoconocimiento hasta cierto punto si puede ser posible pero que pasa el pensamiento nuestros pensamientos son presos de nosotros mismos nuestros pensamientos son presos del resto de cosas tú puedes tener un análisis es algo así como un yeso líquido cayendo sobre el mismo molde el molde lo conforman el resto de las cosas que sabes el resto de tu realidad entonces psicoanalizarte a ti mismo siempre vas a llegar a las mismas conclusiones que creo ya digo que no sé cómo funciona muy bien que hace un psicoanalista es darte otra interpretación de pues de sueños de partes más inconscientes que puedas tener que te puedan abrir la puerta a eso a deseos frustrados y todo esto entonces autoconocimiento puede ser pero hasta cierto punto si hay gente con herramientas y con estudios suficientes es como para sacar cosas a las que uno mismo no puede acceder y esto es verdad que bueno hay corrientes como se puede ver pues bienvenido sea y luego me gustaría comentar una cosa que dijo Santos en la primera intervención que acerca del tema del sexo y Freud con el sexo que parece que vayas por el camino que vayas todo es deseo sexual frustrado la biografía de Freud nos dice que fue un chaval bueno especial desde como lo criaron era dentro de su propia casa sus padres le tenían como el que iba a estudiar el que tuvo más facilidades en el tal pero su relación entonces eso yo creo que le generó un ego basándonos en sus propias teorías eso le tuvo que generar un ego bastante notable y luego la relación que tuvo con el tema sexual con las mujeres y todo esto que fue muy tardío creo que le pudo generar pues cierta cierta frustración cierto trauma con el tema entonces puede ser esto es una pregunta esto es más una pregunta que otra cosa que Freud una vez obtiene las herramientas de su psicoanálisis luego a la hora de interpretar lo canaliza todo a través de sí mismo puede ser eso es una cuestión que quiero dejar ahí la pregunta bueno yo no la voy a contestar pero ¿puedes formularla un poquito para perdón te ayudo es lo mismo que decía Riqui lo que acabas de decir lo que decía Riqui si él crea la teoría psicoanalítica ¿quién perdón ¿quién le dio la base para crear todo el fundamento del psicoanálisis? si él tuvo que hacerse una retrospectiva de sus conscientes suyos entonces lo que acaba de decir Riqui es cierto acaba de decir nada se entiende por donde lo va si o sea va un poco como lo de que es preso de sí mismo o sea toda su teoría al haberla elaborado él basándose en uno mismo al final desemboca eso eso se responde con una sola cuestión si él terminó la vida sano vivió sano si estaba equivocado y estaba con la vida conforme si yo digo ve por aquí que vas a crecer tres metros yo creo que me distrae si te voy por aquí y yo soy un enanito ¿cómo sabes por qué tengo que ir por ahí para que me da tres metros si yo no lo conseguís o sea si mi vida es un desastre te comillas te comillas que no lo sé ¿eh? ¿cómo puedo yo orientarte a ti para que la tuya sea buena? ¿ya? otra cosa es los enfermos mentales de naturaleza muy complicada que ahí sí que sus herramientas tendrían y tenía mucho de sabiduría y esto es a tu cuerpo totalmente o sea hay muchas cosas muy buenas pero en el tratamiento de determinados bloqueos por eso quería yo hacer esta observación porque que la relación todo depende de lo que entendamos por vida sana y yo creo que la relación que tuvo Freud con el sexo sana sana no fue porque se sabe que tenía periodos de abstinencia que tenía idas y venidas entonces no sé es como cuando los curas hablan del matrimonio un poco ¿no? ya digo soy un completo ignorante del tema pero sí, sí pero estás ahí sacando muchas cosas a mano porque no es que pa duda que desde la filología a veces se llega mejor a la psicología y eso se lo he oído yo a grandes maestros que desde todos estos rollos psicoanalíticos y tal porque en el lenguaje mucho tiene razón pero el fundamento el fundamento de lo que dice es después o sea antes de crear el biogalí pues ya no si alguien se ha oído yo me lo he oído lo de los dos tochos de la interpretación de los sueños tiene un fundamento desde el par de narices ahora según lo dices tú según lo has dicho tiene razón te levantas no necesitas ¿me entiendes? entonces ahí tiene que enseñar eso que estábamos que él yo un pequeño caponcillo mi amigo Eduardo pero vamos dentro de la lógica de la lógica que yo creo que si tenemos la suerte hoy por hoy de levantarnos así bueno pues auto todo auto todo espera pero entiendeme ese espiritualismo ese idealismo que a mi me gusta cuando hablas y tal es porque vivimos unas circunstancias que bueno el auto se puede mantener pero una sociedad solo hay que ver bueno pues Haití pero miles de existen el auto se va a tomar por saco entonces quiero decir que la sociedad es tan importante que yo para realizarme y creer en mi Dios o creerme en mi místico es tan importante que la gente haya un vamos una educación un nivel de recursos económicos que claro eso es casi un pues un elemento que sale de una sociedad capitalista en la cual dice ay yo me levanto y me pongo a Jimeno Santos oye yo me lo pongo si no me pongo a Herrera me pongo si no a no sé pues me pongo a leer a los ilustrados pero siempre desde el ámbito en el que estamos es decir una infraestructura donde la gente está alimentada no todo que hay gente pidiendo una cosa indignante que luego dan ahí el alcalde premios a no sé qué pero luego la gente está ahí entonces claro el freudomasismo aquí habría que ponerlo mucho de relieve porque creo que es inexcusable y creo que a veces hablando con Ramiro uno se mete en ese auto yo estoy feliz auto estoy auto todo el día además lo digo sinceramente y ese auto es mi vida voy allí doy las clases luego tal pero luego ves el hetero es decir el hetero no heterosexual sino lo otro la miseria la precariedad la gente que está hasta las narices de trabajar horas extras entonces ese auto tal vez para nosotros burgueses tal pues a lo mejor bueno pues qué me importa a mí el hetero me importa estoy haciendo pues no sé hago yoga me comunico hago mantras OM todo el día pero eso a mí me parece que es una psicología que el freudomasismo va a ser muy combativo y también quiero decir para ver si queréis porque ha sido muy interesante para resituar o simplemente para comentarlo que hay una cosa muy interesante y es que Freud que aparece en un primer momento como un sabio vamos a admitirlo así para la gente que se lo ocurra pues es acogido por el modelo médico médico que es una instancia muy poderosa y sabemos que cuando alguien te dice oye mira estás malo parte del médico es médico sin embargo si estás jodido si estás triste no pasa nada porque la tristeza no se ve te jodas pero si te lo dice el médico estás depresnido ya vas a meter a la baja entonces el modelo médico tiene muchísima importancia y aquí en León hace muy poco salió hace dos semanas o tres en el diario de León que uno de los sitios donde más se consumen psicofármacos es León y encima decía en el diario de León que qué bien nos venía este gasto porque mantenía la economía de León es decir la gente empastillada está empastillada con su píldora y tal pero todo va bien es un poco así todo va bien pero claro detrás de ese modelo médico creo que lo que quiero decir es que por qué tienen unos mentas con bata o con el fonendo o lo que sea de apropiarse de la sabiduría que nos han dado porque Nietzsche Freud es para el pueblo en el sentido de que la gente que esté tiene que saber oponerse al modelo médico en lo que tenga de oposición no en todo yo creo que los médicos por favor hay que defenderlos ahora cuidadito porque claro son los que les viene el visitador médico y dice si administras este neuroléctico o este antidepresivo o este ansiolítico la cosa va bien entonces claro el modelo médico supone que aquí la gente está empastillada el afecto se pierde perdemos el control de la miseria en la cual estamos muchas veces y bueno pues unos que estamos haciendo pues prácticas de relajación muscular de Jackson el otro no sé qué entonces la lectura política del psicoanálisis cuando la estudiamos bien y no cuando yo cuando era más joven ay que bien hostia el inconsciente y tal ¿qué es el inconsciente? pues una sociedad dormida que no tiene tiempo tal vez para la crítica social en la educación dan polinomios el otro va con el alemán y tal pero luego el cambio social de la sociedad ¿dónde cojones está? en ningún lado porque estamos como anestesiados adormilados totalmente totalmente bueno pues yo estoy bien yo estoy bien como dice Harris yo estoy bien tú estás bien me dejas por alusión venga pero es una alusión a la generalidad te voy a la suelo porque cualquier conversación se puede llevar la suelo vale el auto no es el alio baita el auto lo practican los hindúes que no tienen para comer y no tienen un duro y a lo mejor se ríen mil veces más que nosotros como mecanismo defensa les puede venir muy bien que no sabe hombre y se sabe en el momento que muchas de personas que en la sociedad no lo sabe nadie y segundo yo creo que desde ir a la escuela es auto yo voy a educarme para tener un conocimiento racional yo estudio yo viajo yo hablo con personas que quiero decir que todo influye en el ser humano no estamos hablando de lo místico estamos hablando de lo básico de la construcción del pensamiento es verdad que en algún momento hay personas que tienen que ir a tratamiento claro que sí claro que sí pero en general y ahí es donde yo ahora te voy a zarcaña yo desde mi obra como educador te digo que el 99% de los morales de los humanos el 99% no emplean un minuto al día para mejorarse entonces no pero eso no es yo estoy hablando de un libro de un propio filósofo tener su juicio de varios filósofos de varias doctrinas varias tradiciones y llegar a sus conclusiones no estoy hablando de cosas pero claro en aquel tiempo en aquel tiempo la mayoría de la gente no podía hoy tenemos internet tenemos acceso a mucha información yo no digo que no haya que hacer claro que sí además Freud seguro que fue un maestro y lo es y ha influido muchísimo pero que hoy día hay que darnos una fonte porque no hay esa parte de trabajo personal que si no puedes pues tendrás que ir a un tratamiento y estoy en contra de la pastilla pero si el tratamiento tampoco puede pues también quédate pastillas es que ahí hay mucho que hablar ahí hay mucho que hablar desde el momento que tú le das pastillas a la gente luego quitárselas es problemático pero ¿por qué se empieza a dar pastillas a la gente? tal vez por el psicoanálisis de la sociedad contemporánea que Erifron dice que es una sociedad enferma y que creo que hay que recuperar ese contexto de ver qué está pasando en nuestra sociedad y no solo si yo no lo digo por ti Eduardo yo soy el primero que he estado muchas veces con el rollo del manzunes la gilipollas pero vas creciendo y vas diciendo hostia ¿qué lazapillos me está metiendo aquí en la sociedad de consumo? estate relajado que no pasa nada es decir llegamos al idealismo casi de Berkeley de yo lo que yo veo es el budismo yo estoy bien estoy bien estoy genial ¿cobro a final de mes? claro y el contexto en el que estamos ¿qué pasa? y entonces es la dimensión política que a mí me viene muy bien el auto ¿qué necesidad tengo yo? también a lo mejor tus conclusiones pueden ser producto de tu historia no lo dudes porque si una persona vive una serie de horas desde los 5 años no sufras hija mira cómo está en África no mira relajate igual encuentras cierta paz no, no eso no vale porque en África te está muriendo y tú ya tienes 35 años entonces depende el concepto de cada uno siempre siempre pero también creo que hay que poner mucho en común crear plataformas de estas pero no aquí solo sino yo que sé si es que vale muchas no hay nada absoluto de juntarse nada no hay nada absoluto y todo el mundo tiene una parte de la razón Freud para mí fue un gran maestro y el... yo creo que no vamos no se está diciendo que fuera solo un gran maestro sino que hay muchas cosas que vinieron gente después y hay que criticarle a Freud por supuesto pero no sé que le parece a lingüista o a los oyentes o bueno a los que estamos aquí Lidia antes está Lidia ah bueno vale bueno es que yo quería que ya no sé si me acordaré ya del fondo que no sé cómo se llama decirle que es que lo de Freud no se puede demostrar como ciencia natural porque no lo es son ciencias un momento no es sino ciencia tampoco son ciencias del espíritu y si si dices que la de Freud no vale es pura filosofía te cargan a todos los filósofos ya el primero que tenemos aquí somos todos filósofos no es que es así cada vez más no hace falta demostrarlo por la matemática ni por por lo mismo que dice Platón no lo podemos cargar también ahora mismo no estoy de acuerdo bueno espera que yo he acabado bueno es que a Freud no lo podemos estudiar con Gustavo escribiendo ahora porque es un señor que hace un siglo que hizo estas cosas y para ahora no nos sirve pero nos sirve sus conocimientos sus formas de pensar su filosofía que era grande nos sirve muchas cosas pero no todos y solo los farmacos o los psicoparmacos que no el caballero hace un platico me estuvo animando a mí ¿verdad que sí? qué gusto de animar a quien no puede andar a quien y todos echar la comida pues yo me he negado pues siempre siempre tengo que engañar a los médicos porque yo no les admito un psicoparmaco porque no me da la gana porque yo sé que los psicoparmacos te apuntan y ya no pueden ser no pueden luchar por ti misma pierden la lucha y entonces yo he estado años llegándole a un o sea no haciéndole y diciéndole que sí yo creo que entre nosotros sabíamos que era que no pero es así sí pero ahora hace años lo que me dio lo del corazón qué empeño y resulta que después me habían puesto una medicina que me estaba dañando el riñón si aquel día yo voy como Dios quería al psiquiatra otra vez y empiezo a tomar historias de esas pues me machaca el riñón y no estoy aquí ahora mismo seguro porque tardaron cinco meses en descubrirme sí a ver yo simplemente quería decir que creo que desde mi humilde opinión creo que la importancia que puede tener hoy en día Freud es y en su día lo tuvo creo que es porque destrozó o cambió el concepto de ser humano que se da es decir si os dais cuenta todos los filósofos durante muchos siglos y siglos y siglos estuvieron creando un sistema del ser humano racional es decir que el hombre pudiera ser un ser perfecto que se basara en la razón que viviera en una sociedad perfecta y luego ya como siglos posteriores con un Dios ahí garante entonces todo iba perfecto llega Darwin y nos dice que el hombre viene del mono ala primer golpe era como el chiste que el que decían en su tiempo de sí sí que decía un ama a sus compañeras oye sí sí venimos del mono pero que no se entere la servidumbre entonces ese ya fue el primer golpe Nietzsche también lo dio diciendo que Dios había muerto se nos va a eso también ¿qué nos queda? llega Freud y dice que el hombre su razón no es tan importante que lo que es importante es el inconsciente entonces todo el sistema racional toda la filosofía que se basaba en el sistema racional se cae se derrumba y nos queda el ser humano pues lo que tenemos hoy en día y todo el siglo XX ha sido yo creo que los mayores movimientos filosóficos que han venido por el ser humano han sido desde esta vía porque abrió ese campo es decir la razón no controla no domina digamos al ser humano es al revés el inconsciente es el que lo controla y la razón es muy pequeña nosotros nos basamos en una razón enorme la ilustración es el claro ejemplo el progreso y resulta que es que Freud lo derrumba y yo creo que la aportación grande de él es esa atacar la razón que era nuestra base digamos del ser humano que nos hacía grande quiero unas intervenciones que van a ser muy estupendidas además que es verdad yo quería contestar a Lidia a ver a Santos que estos dos se tienen que marchar pero no porque les aburramos tienen que ir a estudiar un examen de filosofía Freud era un científico y era un médico y era un buen científico y pretendía ser científico y hacer del psicoanálisis una ciencia pero la filosofía nunca ha pretendido ser una ciencia o sea que no las parangones porque no tienen nada que ver no sé si la psicología es una ciencia o no pero quizá lo pretenda o lo es pero la filosofía no ha pretendido nunca ser una ciencia ni le interesa ni le interesa o sea eso por ahí lo que estaba diciendo Ana si las tres heridas narcisistas que ha recibido el ejército humano son primero Copernico si pero Santos eso como ya lo ha dicho no 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 pero quería decirle que la idea que dice Ana de que fue Freud del irracionalismo no ya hemos hablado de Schopenhauer de Kirchigatz y de otros irracionalistas anteriores a él que ya dijeron que la razón no es el centro del ser humano sino que es de la lógica algo no lo habían puesto sobre la mesa pero ya estaba descubierto hay que dar prioridades a este hombre que no ha hablado y ya el padre Ramiro bueno Ramiro no ha dejado las órdenes bueno pues Ramiro es de lo que decía antes el Eduardo dice que los países que menos ansiolíticos y depresivos es en África yo creo que la única preocupación que tienes a ver como zampo mañana y aquí pues claro estamos que a ver que me pongo mañana a ver que zapatos a ver que ve si vea antena 3 y vea otra de 5 y tal y luego pues eso no se puede no se puede ser feliz cuando a tu lado están pasando hambre y eso y luego no tienes el frigo lleno entonces nada toda tu cultura de libros luego otra cosa que dijo desde Frey muy profunda porque era un genio que había que tuviste unos más a favor de eso por ejemplo las preguntas de estos me imagino que tú lo sabrás de eso mejor quiero las preguntas por ejemplo de un examen ya no son las correctas porque están condicionales a las daderas pues vosotros fijaos que profundo es eso si de todo se saca a punta el lápiz pues ya apagé vámonos y nada vale para nada y tal no quiero decir que no vale para nada y Dios mío era un fenómeno entre los fenómenes está muy bien lo que has dicho vamos yo lo he tenido muy bien las preguntas pero creo que es así en una esa medicina es esto esto tú ya lo dices como todo es debatible y todos opinan y todos no se va a tener nada más gracias una cosa es ciencia que es conocimiento y Freud quería conocer la psiquis humana y otra cosa es el método científico que claro no es lo mismo estudiar la psiquis que estudiar una planta o una célula o la física por ejemplo lo que tú has dicho termina con este que rompe con la realidad como absoluto con el tiempo como una cosa única pero ya que dices que el próximo puede ser sobre Sartre el último capítulo del ser y la nada es interesantísimo se titula psicoanálisis existencial y ahí hay es decir conociendo el psicoanálisis pensemos nuestra realidad y pensemos a nosotros mismos el auto pero con el psicoanálisis y con un poquito de algo más pero que puede ser interesantísimo pues ahí sobre el compromiso y ya para bueno que lo que has dicho tú me parece muy interesante porque me recuerda a Maslow Abraham Maslow que estudió las necesidades básicas y como cuando estamos es que tiene mucho que ver cuando tenemos muy poco ay pues mira voy a comer y tal y eso es el mayor placer pero claro en una sociedad como esta yo me disto en Bolivia de Ontario ¿en dónde? en Bolivia con Chabamba los barques llenos de gente no tienen dinero se invierten en las familias en una cosa Eduardo si vienen aquí ellos si vienen así que distintas son gente diferente son mucho las circunstancias las que no son si ellos tuvieran la gente de aquí muchas veces se desprecia la gente de aquí hay que consumir no, no, no no digo tú Eduardo no, no, no no, no son retos de la pirámide esa famosa entonces dicen que es así como que subes a un nivel y hay llanura tú a un tío que está viendo un partido de fútbol con pata con las cervezas es el hombre más feliz es el hombre más feliz no le digas el tío está bien está bien lo mejor hay que decírselo ¿por qué? no, no no, no no, no está sin tapa el chapó bueno da la bendición como dirá tu nombre José y ya está y lo que haces es el hombre más feliz esto de efectos virtudes lo que para ti para mí son virtudes lo que para ti está bien para mí está mal que es el bien que es el mal que es el mal que es imposible que dices ese lleva mala vida mala vida para ti mala vida para mí mala vida también es poner ladrillos a las 8 de la mañana es malísimo es como como lo quieras pues encantado de haber estado juntos y eso es muy bien gracias